Rabiasa Yo soy rabiasa 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 Tienes pieles pasiendo cola Pule paloma, me pido el lío Y tú me quieras trajada ahí Tú me llena aquí en el tiempo el lío Me quiero cuando viví contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Tú me quieres amarrar Oye mami, muévete loca Arñame la espalda y muéldame la boca Oye papi, vuélvete loca Arñame la espalda y muéldame la boca Oye papi, vuélvete loca Arñame la espalda y muéldame la boca Oye papi, vuélvete loca Arñame la espalda y muéldame la boca Oye papi, vuélvete loca Rabiosa 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 La vía baja, yo soy la vía baja Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muélvame la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muélvame la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muélvame la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muélvame la boca